Dolpen Silman es fan de Freddy Fazbear, pero se mete en graves problemas. Aunque en el episodio 28 utiliza su poder para dibujar armas en los bloopers, vemos que, mientras el director de la serie coordina lo que sucederá en el episodio, Dolpen Silman crea unas sospechosas bebidas que el Anonymous Toilet guarda para después. Y para continuar la diversión, dibuja a Freddy Fazbear y lo pone a cantar y agradece las risas con un sombrero. Ya entrado en confianza, le juega una broma al director lanzándole una calabaza en la cabeza. Pero esto lo llena de ira y llama a Pencil Robot para aniquilarlos a todos. ¿Y tú qué dibujarías si tuvieras este increíble poder?